Por otra parte, muere víctima de accidente de auto en Jallalía. El hombre fue atropellado y Beth Lewis conversó en exclusiva con la familia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues Julio Flores murió atropellado ayer en esta intersección de la calle 199 y la avenida 47 del noroeste. Hoy su esposa nos abrió las puertas de su hogar en exclusiva y pide desesperada ayuda para los servicios fúnebres. Me siento mal. Yo nunca pensé que fuera a pasar eso. Entre lágrimas, la viuda de Julio Flores recordó esta noche a su esposo con quien estuvo casada durante 47 años. Siempre estábamos juntos, siempre. Pero ahora sí me va a hacer falta porque él me ayudaba mucho. Flores, de origen puertorriqueño, falleció en un trágico accidente alrededor de las 9 de la noche de ayer. Este cruzaba la calle cuando fue impactado por un automóvil. El cristal de adelante se rompió y el pie de la persona cayó por un lado y la persona cayó para el otro lado. El conductor permaneció en la escena y no enfrenta cargos. Flores fue aerotransportado al hospital en donde fue pronunciado muerto. Según las autoridades, este estaba tomado en el momento del incidente. Hoy sus familiares y amigos lamentaron la pérdida. La esposa de Flores, quien está deshabilitada, explicó que necesitará ayuda para los servicios fúnebres de su esposo, un padre de familia quien vivía en esta humilde casa de Miami Gardens. Ana explicó también que aún no le ha podido dar la noticia a su hijo, quien viene desde Orlando. Le dije, no, me llamaron, pero yo medio entendí que parece que está muy grave, que se va a morir. Entonces, él me dijo, no, no me digas eso, yo con un taxi aquí para coger la guagua, para venir para acá. Si desea ayudar a esta familia, se puede comunicar directamente con ellos al número de teléfono 786-277-1140. Para América Noticias, les informó Eva Lúez.